Música Hola que tal, hoy os traigo una receta rica, sana y con poca grasa y es berenjena rellena Bueno, vamos a... yo tengo aquí dos berenjenas ya lavadas, una ya la tengo picada Tengo carne de ternera, una cebolla, un poquito de tomate y aceite Y una cosa que se me ha olvidado sacar es queso rallado que le pondremos luego Vamos a poner un poquito de aceite, nada, como dos o tres cucharadas soperas Voy a encender el fuego Y os voy a enseñar como partir la berenjena para rellenarla Vamos a quitar lo que es el cabito Así Y ahora, pues vamos a buscar lo que es la mitad de la berenjena Aquí, no llega hasta el final, ahí Bueno, ahora para vaciarla, pues lo que hago es que más o menos lo marca Si veis el filito, pues este así, redondeamos a toda la berenjena sin llegar a lo que es el final Y aquí, hacemos aquí así el corte Y ahora con una cuchara podéis usar un... como es un descorazonador Ya no lo decido, aquí boca trapo Bueno, ya sabéis, lo de sacar el corazón Descorazonador Es que me suena claro Bueno, yo con la cuchara me apaño bien ¿Estáis viendo? Y hacemos el huequito Y ya lo que hago es, pues toda esta berenjena la picamos finito Y bueno, yo ya voy echando Y bueno, yo ya voy echando Paso las berenjenas aquí Y echo estas Ahí Voy a dejar aquí las berenjenas Bueno, una vez que tenemos la berenjena así Lo que vamos a añadir es la carne Ahí Y vamos a ir dejando que eso se vaya haciendo Voy a partir la cebolla así en cuatro trozos La voy a poner aquí donde tengo el tomate triturado Y lo voy a triturar todo Porque ya sabéis, también la cebolla no me gusta encontrarla Bueno, llegado a este punto que la carne ya está casi hecha A mí lo que me gusta echarle siempre es un chorroncito así de vino Como una copita pequeña Porque me gusta el sabor que me da el vino a la carne Bueno, mirad Una vez que ya se ha servido el vino Me voy a añadir la salsa de tomate Y dejaremos que esta salsita también se haga, se cocine Bueno, ahora vamos a coger una bandeja Vamos a preparar nuestras berenjenas Así Y ahora voy a empezar a rellenar Pues la berenjena Para que no os pase esto De que se oxiden Podéis ponerlas metidas en agua Pero a mí no me gusta porque si no absorben mucha agua Así que prefiero que se oxiden así un poquito A que tengan exceso de agua Una vez que las tengo así ya rellenas Lo que voy a hacer A la mía no Pero a las demás Mirad, me voy a dejar esta para mí Y a las demás le voy a hacer así una capita de De bechamel Que no me salió Así Y ahora vamos a coger el queso rallado Y vamos a ponerle un poquito Y esto irá a ver Bueno, pues una vez que lo tenga Regreso y os enseño como ha quedado La berenjena Mirad Así es como ha quedado nuestra berenjena Espero que os haya gustado Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estáis suscritos, suscrita Suscribíos Que es gratis Y que nos vemos en un próximo vídeo Adiós